Atlantica Online destaca por su peculiar sistema de juego mediante turnos dinámicos, ofreciendo un sistema de combate táctico que recuerda a los juegos RPG tradicionales. Pero aplicado sobre batallas a gran escala, está muy enfocado a la comunidad y a la socialización y, por si fuera poco, pone a disposición de los jugadores a mercenarios que suben de nivel y rango de igual forma que los propios personajes de los jugadores. Pulido con el paso de los años con decenas de actualizaciones y mejoras, Lineage 2 es uno de los grandes juegos MMO en las listas de los jugadores del género. La excepcional libertad de acción, el denso y trabajado sistema de PvP con conquista y asedio de castillos de clanes de jugadores y el extraordinario sistema de creación de objetos, dan lugar a un juego difícil de olvidar una vez que se ha probado. Para los que buscan algo diferente a lo tradicional, Vindictus es una apuesta segura. Combina un combate muy rápido y dinámico con la elegancia de un juego MMO. Su motor SHERS modificado permite a los jugadores llevar a cabo todo tipo de acciones, como lanzar, cortar, encadenar o clavar puntas de lanzas. La física de los objetos es alucinante. Uno de los juegos MMO gratuitos más exitosos del momento. Al ritmo de una banda sonora impresionante, y un motor fantásticamente optimizado, los jugadores se adentran en un mundo de barcos voladores que cruzan el espacio y exploran las islas flotantes que lo pueblan, llamadas Allods. Entre sus principales características destacan el sistema de crafting mediante minijuegos, el equilibrado PvP y las miles de misiones disponibles. Lord of the Rings Online es el primer juego MMO que sitúa al jugador en el vasto universo creado por J.R.R. Tolkien. Cruzar la Tierra Media nunca será tan real como en este juego, a la altura de las expectativas del enorme número de fans que buscan vivir aventuras junto a hobbits, elfos y enanos. Una de las joyas del estudio de desarrollo Perfect World. Aún a lo mejor de las culturas del oeste y las culturas del este en un sensacional juego MMO con multitud de razas y clases jugables en un mundo con una historia cautivadora y muchísimos lugares por explorar. Sus gráficos son asombrosos y se cuentan entre los más bonitos visualmente del género MMO Free2Play. Gráficos espectaculares y un sistema de combate real, innovador, sangriento y divertido son los estandartes de Age of Conan, el MMO recientemente reconvertido a Free2Play ambientado en el mundo de fantasía creado por el autor Robert T. Howard. Son tiempos oscuros, los jugadores poblarán y recorrerán un mundo peligroso lleno de amenazas y barbarie. Recientemente convertido a gratuito, DC Universe Online alberga a todos los personajes icónicos de la franquicia DC Comics y los enclaves en los que se desarrollan sus aventuras. Los jugadores pueden ser héroes o villanos y recorrer Gotham o Metropolis luchando junto a personajes de la talla de Batman, Superman, Joker o Lex Luthor. Ofrece un sistema de combate muy adictivo y refrescante que se muestra como alternativa a los clásicos. Un juego que ya se ha convertido en clásico, Forsaken, basado y desarrollado sobre la mitología china, tiene un sistema de progresión híbrido a través de niveles, al modo estándar hoy en día, y de puntos de habilidades. Sus más que decentes gráficos, el sistema de simulación del ciclo día-noche y la posibilidad de volar son elementos clave de este juego. Uno de los mejores juegos MMO gratuitos, si no el mejor del panorama actual. Actualizaciones de contenido constantes, un muy bien desarrollado sistema de clases dobles, que abre un abanico de posibilidades a la jugabilidad, y miles de misiones son algunas de las características de Runes of Magic. ¡Suscríbete al canal! Un de los mejores... ... ... ... Gracias por ver el video